¡Oh! ¡Quiero el amigo, que estás en caño! ¡Ego tan fino, dale, dale, dale! ¡Vamos a la luna! ¡Vamos a la luna! ¡Vamos a la luna, con la CUP! ¡Quierza, quiera! ¡Quierza! 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 ¡Vamos a la luna! Los que venían sentimientos, no los importan las cosas En esos son los momentos, lo que nos da la gente, es lo mejor que queremos, alentamos la tierra, pero también el cielo, el basurero provocó hasta que debemos todos, a pesar de lo desecho que nunca nos echó, la locura, el descontrol y la alegría, porque la plata es siempre chica, y el sentimiento no se termina. Hoy me cuento la mano, lo que tenés el dinero, no importa la ruta, en esos son los momentos, lo que importa la gente, es lo mejor que queremos, alentamos la tierra, pero también el cielo, el basurero provocó hasta que debemos todos, a pesar de lo desecho que nunca nos echó, la locura, el descontrol y la alegría, porque la plata es siempre chica, y el sentimiento no se termina. ¡Suscríbete al amor, mi buen amigo, el carabalero, el descontrol y la alegría, porque la plata es siempre chica, y el sentimiento no se termina. ¡Suscríbete al amor, mi buen amigo, el descontrol y la alamenio, el descontrol y la alegría, porque la plata es siempre chica, y el sentimiento no se termina. ¡Viva el amor! 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 ¡Gracias!